Ha pasado más de un año desde la emisión de The Last Dance, el documental que recuperó la figura de Michael Jordan y de los Chicago Bulls en su camino a su sexto anillo de la NBA. ¿Qué es el alero? El alero, el escudero más valioso de Jordan en su carrera por ser el mejor jugador de la historia de la NBA, ha desvelado un nuevo extracto de sus memorias. Un guarded saldrá a la luz el 9 de noviembre, en el que ataca directamente a Jordan y los motivos por los que accedió a rodar el famoso documental. El más grande, los dos últimos episodios se emitieron el 17 de mayo. Al igual que los ocho anteriores, glorificaron a Michael Jordan sin dar elogios suficientes ni a mí ni a mis orgullosos compañeros de equipo. Y Michael merece una gran parte de la culpa por eso. Los productores le habían otorgado el control editorial del producto final. El documental no podría haber sido publicado de otra manera. Él era el protagonista y el director, asegura Pippen en uno de los pasajes del libro desvelados por GQ. Jordan quería demostrar que era aún más grande que LeBron James, el jugador que muchos consideran no sólo su igual, sino superior Scott y Pippen. El alero de Arkansas apuntó al verdadero motivo de Jordan para dar luz verde a la grabación y la emisión del documental. Michael estaba decidido a demostrarle a la generación actual que él fue el más grande de todos los tiempos. Aún más grande que LeBron James, el jugador que muchos consideran no sólo su igual, sino superior. Así que Michael presentó su historia, no la historia del The Last Dance. El exjugador de los Chicago Bulls que ganó seis anillos junto a Michael Jordan, asegura que no podía creer lo que veía cuando se emitió el documental, no podía creer lo que veía. Una y otra vez, el foco de atención brillaba en el número 23. Incluso en el segundo episodio, que se centró durante un tiempo en mi difícil camino hacia la NBA, la narrativa volvió a MJ y su determinación de ganar. Yo no era más que un accesorio. Su mejor compañero de equipo de todos los tiempos me llamó. No podría haber sido más condescendiente ahora aquí estaba yo, a mediados de mis 50 años, 17 desde mi último juego, viendo cómo nos degradaba una vez más. Ya vivirlo la primera vez fue bastante insultante. Cada episodio era lo mismo, Michael en un pedestal y sus compañeros de equipo siendo secundarios, más pequeños, el mensaje no era diferente de cuando se refirió a nosotros por aquel entonces como su elenco de apoyo disparó el exjugador de los Bulls. ¿Cómo se atreve Michael a tratarnos de esa manera después de todo lo que hicimos por él? Michael Jordan nunca habría sido Michael Jordan sin mí, Horace Grant, Tony Cook, John Paxson, Steve Kerr, Dennis Rodman, Bill Cartwright, Ron Harper, B.J. Armstrong, Luke Longley, Wilper D. y Bill Bennington. Pido disculpas a todos los que he dejado fuera, concluyó un Pippen que ha vuelto a demostrar que la relación con el 23 nunca fue sencilla y que se terminó en el mismo momento que Jordan anunció su segunda retirada. Terminada la NBA, LeBron ve de las Gans.